Alerta, Estados Unidos se desborda, dime que opinas al respecto, muchas gracias a todos. Mis amigos, es bastante preocupante y requiere toda la atención del gobierno de Biden, ya que todo el país está colapsado, y todo es debido a la gran cantidad de familias inmigrantes, ellos llegan por millones y tratan de pisar territorio estadounidense como de lugar por la frontera sur de Estados Unidos, arriesgando a sus familias a perder la vida, todo porque desafortunadamente, existen países con gobiernos corruptos, en donde la pobreza y la miseria son su común denominador, y ya el pueblo estadounidense los empiezan a mirar como si fueran una enfermedad, olvidando que la gran mayoría no tienen la culpa de esa situación. Me gustaría leer tu opinión, de verdad gracias. Este es el caso de la frontera sur de Estados Unidos, amigos, en donde se habla español, la misma lengua de miles de migrantes que a diario intentan cruzar desde México en busca de una mejor vida. Cruzar la frontera de manera irregular. Si queremos volver a intentarlo, pues ahí nos van a estar esperando. Pero aquí hablar el mismo idioma no implica comprenderse. En esta ciudad en la que más del 80% de los 140.000 habitantes son latinos, la mayor preocupación es saber qué harán las autoridades frente a la creciente migración que desborda sus fronteras. McAllen es la puerta de entrada al condado estadounidense de Hidalgo. Un puente sobre el río Bravo sirve de acceso para cientos de autos hacia la autopista norteamericana, y un gigantesco muro construido durante la administración de Donald Trump hace parte del paisaje. Sin embargo, miles de migrantes venezolanos, cubanos, centroamericanos o haitianos intentan cruzar por puntos prohibidos y atravesar las aguas para pisar suelo estadounidense. Ha sido mis amigos una ocupación silenciosa. Dejan sus países golpeados por la pobreza, la violencia y falta de trabajo. Pero eso no siempre es bien visto del lado norte. Han roto el sistema migratorio, no hay necesidad ya que existan garitas o puentes internacionales, embajadas, consulados. Pasan por el río Bravo, cantidad de gente. Estados Unidos ha sufrido una ocupación silenciosa por 11 millones de indocumentados, dice Francisco Cabral, de 71 años, un obrero de antepasados mexicanos nacido y crecido en Estados Unidos. Cabral alude al plan de la administración del presidente Joe Biden para regularizar a 11 millones de migrantes que ya habitan en suelo estadounidense. De perder este martes la mayoría en la Cámara y el Senado, sus iniciativas pueden complicarse. McAllen es históricamente demócrata, pero los conservadores han ganado terreno y una candidata republicana. Mónica de la Cruz, tiene serias opciones de vencer como congresista para el Distrito 15, que los representa. Y tú dime qué opinas.